www.achiras.net.es, el portal de Girón. 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA. 3 de diciembre, Día de las Personas con Discapacidad. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. 25 de diciembre, Navidad. Alguien tal vez, si se atrevan a cuestionar de nuestro lunes cívico, tal vez por la hora que a veces nos atrasamos unos minutitos, la hora ecuatoriana, tal vez la hora gironense. Pero estoy seguro que el año que viene vamos a ser mucho más puntuales. Y en este año, y en este fin de año, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA. Una enfermedad que devasta a la humanidad, que espero que ya encuentren la solución, o el remedio, o la medicina eficaz. Pero como esto es un gran negocio para las farmacéuticas, difícilmente lo van a encontrar. Es por eso que como representantes del Ministerio de Salud Pública, llevamos de en pie lo que es la campaña Hazte la Prueba. ¿Qué significa esto? La mitad de las personas infectadas no saben cuál es su estado serológico, no saben si tienen o no tienen la enfermedad. Y la misma se sigue propagando. La iniciativa del Ministerio de Salud Pública es ofrecer, de una manera gratuita, pruebas de VIH. El 3 de diciembre, también se celebra el Día de las Personas con Discapacidad. Y por eso la municipalidad, las ambientaciones anteriores y nosotros, hacemos todo lo posible. Porque el ser humano no puede ser excluido. Tiene que ser incluido en la sociedad. Incluido primero en su propia familia. Incluido en las instituciones. Durante los últimos 24 años, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad ha servido para promover la comprensión de temas relacionados con la discapacidad. Y para generar medidas que contribuyan a la dignidad y el bienestar. Y una lucha continua para tener servicios de salud y educación en condiciones de igualdad con los demás. El 10 de diciembre se celebra también el Día de los Derechos Humanos. Cuanto más. Sin embargo, como dice en latín lupus, homines lupus. El hombre es lobo del hombre. Lastimosamente, nosotros mismos nos hemos encargado de autodestruirnos mediante guerras, mediante enfermedades a veces creadas, y mediante nuestros odios y racismos. Nos hemos encargado de autodestruirnos. Sin embargo, hay una fuerza positiva de esperanza humana. Es decir, son derechos que tenemos las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Sin distinción alguna de religión, de raza, de etnia, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. También diciembre, declaración de Girón, ciudad patrimonio del Estado. Es una grandeza que tiene Girón. Y por eso la municipalidad, sin ser perfecta, con sus errores, ha venido impulsando este recurso, este derecho, que la humanidad le ha permitido a Girón y esta comarca crecer en siglos anteriores y a ser hoy reconocido como patrimonio. El 20 de diciembre de 2006, mediante acuerdo ministerial número 633, el Ministerio de Educación Pública y Cultura reconoció a Girón la categoría patrimonial que nos distingue y nos llena de justo orgullo. Cabe destacar que el proyecto inicial, como ya lo dijera, estuvo enfocado a que se nos declare patrimonio cultural e histórico y que entonces es válida la oportunidad para sugerir, se acometan las gestiones para conseguir la inclusión de Girón como patrimonio histórico del Ecuador, para cuyo efecto le asisten sobra de méritos. Y el 25 de diciembre, como ya lo dijimos, el día del prendido de las luces, la oscuridad de la humanidad y su ambición y su odio debe ser roto por la luz, por la presencia del Dios divino como luz definitiva para que ilumine nuestros corazones, nuestra conciencia para mirarnos como hermanos, para mirarnos como familia. Día de la Navidad, mes consagrado a esta especial visita de Dios para quedarse por siempre en nuestros corazones. ¡Gracias!